El gol del otro día se lo dediqué a mi papá que falleció hace un año y a mi hija que también falleció. La verdad, siempre que me toca convertir, señala al cielo porque es para ello. Y bueno, sí, obviamente hoy fue, para Diego fue algo muy especial que tuve la suerte de poder convertir. Y la verdad, bueno, una alegría enorme por poder regalarle este gol y más que nada para que el equipo gane. La verdad, estamos muy bien. Como lo dije antes, es un año muy raro para todos. Llevamos siete meses sin jugar. Arrancamos el torneo con un solo amistoso. Y la verdad que el equipo está respondiendo muy bien. Tanto los titulares como los suplentes estamos, por suerte, a la misma altura y a disposición del técnico para cuando lo necesite. Soy de hablar mucho con los jóvenes y decirles eso, ¿no? Que cada oportunidad que tengan la aprovechen, como hoy me tocó aprovecharla a mí. Creo que esta fecha no se tendría que haber jugado, pero sabemos que también que después se nos acercan mucho las fiestas, que se podría llegar a complicar todas las fechas. Pero bueno, la verdad, Diego nos regaló mucho, nos dio mucho, nos hizo conocido en todo el mundo. Y es muy lindo el homenaje que le hicieron en todo el mundo, ¿no? La verdad, fue algo increíble, lamentablemente por esta pandemia. Sabemos que muchos van a decir, claro, hay muchos que no se pudieron despedir de sus familias. Y el otro día había muchísima gente en las calles, en la Casa Rosada. Pero bueno, la verdad que Diego fue muy importante para todos y yo creo que se merecía esto y mucho más.